Se invita a los presentes ¿Es cuanto, presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeras legisladores. Este dictamen es un asunto que debe gratularnos en razón de que esta iniciativa aprobada en esta Cámara el pasado 4 de noviembre del 2014 no será una de nuestras grandes pendientes por razones procedimentales. Cobra relevancia por lo que significa para un sector estratégico del país como es la pesca, misma que enfrenta grandes retos. La presión sobre los recursos pesqueros, tales como fuente de alimento, como para la generación de empleos directos e indirectos, ha incrementado notablemente los últimos años. En 2009, la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Pesca y la Alimentación nos alertaba que en el mundo el 80% de la pesca marina a nivel mundial se encontraba plenamente explotada, sobreexplotada o agotada. Lo anterior genera graves repercusiones en el cambio climático, lo que también afecta a la estabilidad de los recursos pesqueros del obre, por supuesto, del país. En México, el 75% de la pesquería se encuentran explotadas al máximo o en deterioro. En el Golfo de México, pesquerías como la del tiburón o el cazón tienen una tendencia descendente desde la década de los 90 y entre las ya dañadas se encuentra la pesca de caracol, el camarón blanco, el rosado o la lisa. Lo mismo sucede en el Pacífico con el camarón azul y blanco, lisa y rizo, tiburones, almejas y jaibas. La pesca nacional, que ha sido fuente de alimento ancestral, enfrenta uno de los principales desafíos y no está exenta del contexto mundial. Es por ello que esta iniciativa, modificada por nuestra colegiadora sin contravenir su sentido original, cobre importancia para nuestro país. La facultad que se le otorga al Instituto Nacional de Pesca, para emitir su opinión de carácter técnico y científico para la captura de especies marinas con fines científicos o técnicos a instituciones de investigaciones extranjeras, brindará la oportunidad de ser partícipes de instrumentos metológicos técnicas de vanguardia en el campo de la ecología moderna. Sin duda, enfrenta los retos del sector, requiere de una mejor articulación entre la explotación de los recursos del mar, la investigación científica y la academia, basados en sólidos principios que contribuyen a la generación de cadenas de valor y la sustentabilidad de un recurso muy rico, pero no renovable. Gracias, compañeras y compañeros diputados. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, coincidimos en que el intercambio de experiencias, método de investigación y tecnología del mar, potencializará la generación de conocimientos tan necesarios para impulsar el crecimiento que necesita nuestra industria pesquera y acuícola del país. Apoyamos este decreto que modifique el artículo 64 de la Ley General de Pesca, Acuacultura Sustentable, para que permita, permitirá generar mecanismos para el desarrollo sustentable, científico y tecnológico del sector pesquero. No actuar con responsabilidad significará atentar con nuestro medio ambiente y la seguridad alimentaria de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias. Gracias, diputada.